Ya se acerca el ciclón azul y el estadio se estremece, a su paso se siente vibrante, este canto potente y un paz. Ya se acerca el ciclón azul y en el corazón se siente el orgullo de ser un motagua, el orgullo de ser vencedor. Motagua, motagua, mienten tus alas azules, el águila llegó, ya llegó el campeón, el campeón, el campeón. Motagua, motagua, mienten tus alas azules, el águila llegó, ya llegó el campeón, el campeón, el campeón. M-O-T-A-G-U-A, motagua, motagua, el campeón. M-O-T-A-G-U-A, motagua, mienten tus alas azules, el campeón, 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 el campeón. Motagua, 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 mienten tus alas azules, el águila llegó, ya llegó el campeón, el campeón, el campeón. Motagua, 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 mienten tus alas azules, el águila llegó, ya llegó el campeón, el campeón. Motagua, 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 mienten tus alas azules, el águila llegó, ya llegó el campeón, el campeón, el campeón. Motagua, 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 mienten tus alas azules, el águila llegó, ya llegó el campeón, el campeón, el campeón. Motagua, 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 mienten tus alas azules, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón. Motagua, 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 mienten tus alas azules, el campeón, 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 el campeón,